Música Ante más de 800 estudiantes de las facultades y campos universitarios que participarán en fútbol, sóccer y rápido, baloncesto, handball, béisbol, badminton, softball, voleibol, atletismo, entre otros El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el maestro en arquitectura Manuel Fermín Villarrubio inauguró y encendió el fuego de los Juegos Deportivos Interfacultades 2019 en un emotivo y pletórico evento celebrado en el Auditorio de la Unidad Deportiva Universitaria En la ceremonia asistieron también el jefe de la División de Servicios Estudiantiles, el maestro Francisco Asís Lozano López el jefe del Deporte Universitario, el maestro Rubén Rodríguez Torres y los directores de las facultades y campos de la Máxima Casa de Estudios Potosina En su mensaje a los deportistas universitarios, el rector de esta Casa de Estudios les expresó Es un gusto atestiguar esta tarde el que todas las facultades y campos de nuestra universidad estén participando en este encuentro tan importante que tiene que ver con el deporte universitario Nelson Mandela decía, el deporte tiene el poder de transformar al mundo tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas otras cosas tiene más capacidad que los gobiernos de derribar barreras raciales ¿Qué queremos nosotros en la universidad con el deporte? Que sea una actividad que los prepare, que los complemente su formación como profesionistas y que los haga personas saludables, que los haga ciudadanos comprometidos y que el deporte también les permita convivir, entretenerse y desde luego preparar su salud ante una mejor vida Así que me da mucho gusto que estén participando Me da mucho gusto que cada vez hay más participantes en la universidad porque el deporte es parte importante de su formación como personas, lo decía, y como universitarios Me da mucho gusto, si se ponen de pie, por favor declarar inaugurados estos Juegos del Deporte Universitario en las facultades 2019-2020 Que sea un encuentro entre universitarios que sea para su concluencia, para su desarrollo personal y para ese avance del deporte de Aguas de la fe Felicidades y enhorabuena por todos los que participan Muchas gracias 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 Gracias